en este vídeo veremos cómo configurar las cotas correctamente en autocad bien cuando tenemos un documento en el que hemos trabajado en metros y necesitamos acotar lo que debemos hacer es configurar las cotas ya que por defecto cuando vamos a acotar no queda correctamente configurada por lo cual tenemos que editar o modificar el estilo de cotas para ello vamos a anotación y vamos al icono correspondiente de el estilo de cotas aquí nosotros acá ya tenemos configuradas algunas cotas de todas formas esto vendría con tres cotas la anotativa la hizo 25 y la estándar vamos a comenzar con un estilo a partir de la hizo 25 que es el más adecuado para este proyecto vamos a nuevo aquí le ponemos un nombre vamos a comenzar con unas cotas para la escala de unos 100 y le ponemos el nombre entonces damos continuar y vamos a empezar a configurar las cotas la línea de cota es la que define la cota o sea debajo del texto esta la vamos a dejar tal cual y la línea de referencia es la línea que va desde la cota hasta el objeto que vamos a acotar tenemos dos líneas de referencia por lo general la línea de referencia no queremos que llegue hasta el objeto sino que tenga una longitud determinada para eso vamos a marcar esta opción y vamos a darle la longitud adecuada para el caso de unos 100 esa longitud va a andar en el orden de los 5 centímetros esta opción que dice ampliar líneas de cota es la línea hacia arriba de la línea de cotas por lo tanto si queremos que sea asimétrica le vamos a poner el mismo valor que le pusimos abajo y el desfase desde el origen es el espacio que queda entre el punto que nosotros indicamos para acotar y donde comienza la línea de referencia por lo tanto si nosotros nos acercamos al dibujo esta línea de referencia se va a empezar a borrar de acuerdo al valor que leemos acá por lo tanto si queremos acercarnos hasta el objeto le deberíamos dar cero bien en cuanto a símbolos y flechas este es el extremo de la cota podemos elegir el que queramos y el tamaño de la flecha lo configuramos de aquí vamos a ponerle un valor aproximado de 0 2 necesitamos hacer un filtro de las cosas que más nos interesan para no explayarnos demasiado en el en el vídeo vamos a ir entonces a texto aquí elegimos el tipo de texto si no tenemos ningún estilo configurado vamos aquí y lo lo agregamos yo le voy a definir este estilo de letra con un valor de altura de texto más o menos de 0 18 la ubicación del texto va a ser arriba de la línea de cotas en horizontal va a estar centrado y la dirección de la vista de izquierda a derecha ahora el desfase de la línea de cota es desde la línea de cota justamente hasta el texto es este espacio de aquí vamos a poner un valor menor vemos que ahí se actualizó nuestra cota la alineación del texto podría ser horizontal alineado con la línea de cotas o que cumpla la norma iso por ahora vamos a dejar alineada con la línea de cotas esto va un poco a gusto en la parte de ajustar tenemos las opciones de ajuste vieron que acá dice bueno si no hay suficiente espacio para poner el texto y las flechas dentro de las líneas de referencia o sea que tengamos una cota muy pequeña lo primero que se desplaza fuera de las líneas de referencia es y te da opciones particularmente yo prefiero mantener el texto entre las líneas de referencia y en todo caso suprimir las flechas si no se sitúan dentro de las líneas de referencia y la ubicación del texto podría ser sobre la línea de cota pero sin directriz la directriz es una línea quebrada que se forma sobre la cota o sea que vamos a elegir esta opción la escala general le vamos a dar a uno dibujar línea de cota entre líneas de referencia está bien y por último en unidades principales es para mostrarles nada más bueno el formato decimal dos ceros después de la coma de la precisión y la supresión de ceros es decir por ejemplo acá que tenemos 120 está suprimido el 0 a la derecha esto puede ser válido o no de acuerdo a alguno que viene unidades alternativas no vamos a usar y tolerancias tampoco por lo tanto damos a aceptar ven acá que dice estilo de cota actual cotas 1 100 por lo tanto cerramos ahora esta cota que ya habíamos definido la podríamos cambiar de estilo selecciono la cota desplegamos los estilos desde aquí y le habíamos puesto cotas 1 100 y escapamos es decir que ahí se actualizó la cota que ya tenemos dibujada bueno por supuesto tendríamos que hacer una capa para ubicarlas y comenzar a acotar vamos a anotar y vamos a utilizar lo que llaman las cotas rápidas que es este icono de aquí y hacemos una selección de todos los objetos que queremos acotar damos enter y ahora vamos en sentido perpendicular y hacemos otro clic si quisiéramos pasar esta capa a estas cotas podríamos ir a propiedades igualar propiedades seleccionamos la cota que está en la capa correcta y a continuación las cotas que queremos pasar bien espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video